Usted no puede decir, se nos va a quedar bien. Nos conocemos bien, ¿eh? No, no puede decir. Nos conocemos bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir, porque yo no hice nada de eso. Bueno, tranquilo. Usted no puede decir... No, tranquilo. No vamos a poder decir eso. No, eso no. ¿Cómo vas a decir eso? No, eso no. Pará, pará, pará. ¡Gárrala! ¡Me mata! ¿Cómo vas a decir que... Pará, 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 pará. Pará, pará... Pará, pará, pará. Gracias.